Formamos el equipo de Seguro Panamerican, encabezado por la doctora Victoria Guride, nuestra Presidente Ejecutivo, el Ingeniero Rodrigo Pardo, nuestro Vicepresidente Ejecutivo, el señor Andrés Berroqui, nuestro Gerente de Producción, y para el mío propio. Queremos presentarles esta noche nuestros logros y proyectos para el año de 1998. Y si, sin más palabras, dejo con ustedes. Bueno, continuando este evento, queremos hacer honor también a nuestros líderes, es decir, ustedes, en esta oportunidad, ya nuestro Plan de Incentivos del año 1997 contemplaba una serie de reconocimientos. En esta oportunidad queremos reconocer la labor de nuestros más importantes productores veteranos, aquellos productores que tienen más de cinco años de operaciones con Seguro Panamerican. Y, por cierto, esta noche tenemos dos menciones muy especiales para intermediarios que tienen con nosotros más de 20 años de servicio. Muchas gracias. Y para aquellos productores que tienen más de 30 años de servicio también, señores. De modo que, Seguros Panamerican, pues, hace historia en el mercado asegurador venezolano y esperamos que todos los que nos acompañen esta noche cumplan muchísimos más años de operaciones con Seguro Panamerican. Voy a hacerles un anuncio muy especial en este momento de la noche. Hemos cumplido, digamos, con la parte tradicional de una manera más original que lo acostumbrado. Esa es la idea de Seguro Panamerican, tratar de que nuestros conceptos, ideas, innovaciones, planes de incentivo, etc. sean captados de una manera más rápida. Sabemos que estamos en una época donde la rapidez es fundamental para poder servir a nuestros clientes mutuos, que son los asegurados. Y por eso, Seguros Panamerican se preocupa, como vieron en el plan de incentivo, por la formación, entrenamiento y adiestramiento de nuestra fuerza de ventas. Queremos que todos en Seguros Panamerican estemos en forma, estemos adiestrados, tengamos la mente alerta. Por eso, queremos empezar a trabajar desde hoy mismo. A pesar de que los recibimos con música caribeña, en un ambiente de mucha alegría, queremos comenzar a trabajar en el plan de incentivos desde ahora. Y por eso, hemos contratado los servicios de un entrenador especial, a través del cual vamos a simular nuestro plan de incentivos en cuanto a la parte de bonos, formando cierto tipo de asociación, en el Club Dínamo, a través de un mecanismo donde lo vamos a dinamizar con cierto tipo de ritmo. Queremos que se vayan ambientando nuestra convención meridional, en el Caribe meridional, por lo cual vamos a tener algo alusivo a ese tema para que se entusiasmen y asistan a esa convención. Y, por supuesto, en la convención que lleva el nombre de Edgardo Urbano, también tenemos un entrenamiento especial muy español y de mucha solera. Así que voy a dejar con ustedes a nuestro entrenador especial de esta noche, el señor Daniel Zarkos. Muy buenas noches a toda la familia de Seguros Panamerican. Es un placer para mí, muy especialmente, estar esta noche compartiendo con ustedes en oportunidad de hacerles la presentación del Plan Discentivos 1998 y, además, adentrarnos un poco en lo que es la competitividad actual. Tienen que estar muy pendientes de todo lo que va a pasar en este escenario. Y antes de empezar con la competición, quiero agradecer inmensamente la invitación que me hiciera Seguros Panamerican, agradecerles a ustedes por estar aquí. Y de una manera muy sincera, como creo que debe ser toda la comunicación entre ustedes y nosotros, decirles que de Seguros no sé absolutamente nada. Creo que aquí hay gente que puede ayudarme a saber algo de ello. Pero, cuando se entra a una empresa donde se respira el aire de tranquilidad, el aire familiar, el aire de esfuerzo, el aire de empeño, que respiré yo cuando tuve la primera reunión con el grupo de Seguros Panamerican, estoy completamente seguro, escuchen bien esto, estoy completamente seguros que aquí, en este salón, están las personas que mejor me pueden asesorar acerca de ese mundo, a veces complicado, pero tan necesario que son los seguros. Para ustedes, un fuerte aplauso de parte de todo este equipo. Bienvenidos. Aquí hoy vamos a cambiar la palabra Mega Match, que uso con mucha familiaridad y con mucha frecuencia en la televisión, por una palabra que es Panamerican en equipo contigo. Plente. Una vez que el equipo tiene nombre, una vez que el equipo tiene nombre, tiene uniforme, entonces ese equipo debe tener un grito de guerra. Antes de empezar, ¿cuál es el grito de guerra que escogen ustedes? Yes, 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 yes. Ok, ya tenemos el yes del equipo de los Olímpicos. Vamos a ver qué nos dicen los, los tropicales. Atención, ¿cuál es? Palabra formada. Vamos, quítense esa, quítenla, tírenla al suelo, quítenla al suelo, tírenla al suelo. Perfecto, sigue corriendo el tiempo. Vamos. Atentos, otra palabra. Sueltenes al suelo, al suelo. A ver, ¿qué pasa? Asaltos, sí, palabra. Pótenla al suelo. Quítense esa, esperen que se la quiten para colocarle la otra. Ok, perfecto. A ver, ahí dice, no, todavía no. Todavía no. Sí, ahora sí, riesgos. Pótenla al suelo. Sí, particularmente yo creo que mejor no lo puede hacer. A ver música, a ver música. Vamos, le toca su turno demostrarlo. No, pare la música, dale pues. Venga todos a bailar, venga todos a bailar, contengo contento, al cambio, y taqui, 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 venganos a bailar, venga todos a bailar. perfecto. Muy bien, y ya tiene el primer punto de esta competencia. Carlito es su novio que se vacilaba de aquí para allá con la Juanita, y Juanita, y Juanita, Juanita, y Juanita, Juanita, y Juanita, Juanita, y Juanita. Caballero, ¡Eso es mi equipo! ¡Vaya! No, 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 caballero, no le voy a dar punto. Calixto es un hombre rico porque andaba por la sabana. Ok, cante caballero. Vamos todos a bailar el merengue es sabroso. Vamos todos a bailar el merengue es sabroso. Un lado más. Fuerza de ventas de su plan de incentivos de 1992.